¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Este cunga ya se puso en modo... ...modo sexo ...modo sexo ¡Ya! ¡Saca bien! ¡No me sale nada! ¡No me sale nada! ¡No! Ganó el Waldo ¡Ganó el Waldo! ¡Mira! ¡3-0! ¡Galdo campeón! ¡Galdo campeón! ¡Galdo,fredo campeón! ¡No tengo nada que servir, Javier! Este cosa cuando... ¡Galdo campeón! ¡Galdo,fredo! ¡Galdo campeón! ¡¿E lo han hecho aquí?! ¡Danny cracksísimo! ¡No! ¡Galdo! ¡Galdo campeón! ¡Galdo campeón! ¡Galdo campeón! ¡Galdo campeón! ¡Galdo campeón! You think you know me. Mario! Mario! ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos la nueva ronda, la primera ronda de las nuevas Banco Olimpiadas versión 2.0 Como 5 Como 5 Aquí quiere revalidar su título Lo cual no va a pasar, te lo digo Y el Flash no quiere eliminar el tiro Te lo digo, viste Yo quiero mi venganza, es tu tipo Mario Por eso estoy yo, para que el Flash no pierde primero Tenemos un nuevo integrante, ahora somos nueve Ah, toda la razón, buena Luigi, ¿cómo estáis? Buena Desde Italia, directamente desde Italia Luigi El Mario verde, el espagueti El Mario verde, toda esa mierda El Luigi Gaze El Mario verde nomás En esta ronda van a ser 4 partidas de Kungame 4 Carrera de armas para los que juegan CSGO Sí, bueno Me va a explicar en qué consiste Bueno, así va a explicar Te dan un arma, tenéis que matar gente con esa arma hasta que van a ser de nivel La cantidad de kills para cada nivel va a depender de la ronda Vamos a partir con 3 kills En esta ronda Después lo vamos a bajar a 2, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, y en la última 1, ¿no? Ah Ya Así que básicamente eso El chiste de puntos El chiste de puntos es Nikko Don Sigma Que quiere ¡No! Que quiere No, ándate Tengo una pregunta Que quiere Eso significa que Cuando alguien mate con el cuchillo ¿La partida no terminaba el tiro? No, Beto No, pues no, depende En esta primera partida hay solo un ganador Pero después de la segunda a la cuarta Hay más de un ganador, ahí vamos a ir diciendo ¿Cachá yo no? ¿Qué le pasó? Si alguien se cae Igual vuelve y se le mantienen Los puntajes y toda esa mierda Y durante el tiempo en que está caído Los demás pueden matar Yo creo que habría que hacer un stand-by Hasta que el otro vuelva Listo Vamos, empezó, empezó Son tres kills por nivel Oficialmente el partido de la marca limpiada La presión Sigma, el primero inmune Si, po, animal Me robaron el flash O sea No, 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 no No, 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 no No al flash en sí Suena bien homo eso O, gay Puta, se me la dio Yo quiero abandonar la en más poco así que No, oh Buena, we No Había otro weón pegándome, weón Uno mató a nadie Yo tampoco Estoy para la corneta Yo tampoco, weón Estoy más eliminado que el flash en la ronda 1 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Weón no mato a nadie Yo tampoco No, no, no No, no, no No, no No, no Me robaron siempre, weón Me robaron siempre, weón Uy Cripto Ay, que chistar Ay, bien robo Ay, bien robo Buen, ¿le qué tal, waldo? Me gasté una chupallita Ya, ha avanzo casco, qué weón Ya, me abusé del smash y debo reconocerlo El orbe le rendió el lulo El orbe le rendió el lulo Buena, mate a uno, mate a uno El orbe quiere caer inmuniunisimo Ay Si igual ganó la pistrota Igual en el cuerpo No, gracias al smash Todo gaza Que buena, que buena gaza ahí Pero weón estoy matando a alguien y me llega a matar a otro No, no me mate por favor El orbe prestó el pente Por eso no habla El smash para el ultimo El puto el smash Ni siquiera da razón Stop, stop, stop Vamos, vamos, vamos Malicón Pero weón A la hora de hacer conteo Como que atrás Estaba enfrente Ya empezó por si acaso, no se si no se escuchó No se escuchó Si se escuchó Si se escuchó Si no se tiene respuesta no No la quita Oh los FPS que mierda Se me fueron a la verga Oh maricón Maricong Con Mari Puta la diga el concha de tu mare La concha de tu mare Concha de tu mare Concha de tu mare Concha de tu mare No, me la quie, me la quie Me la quie, me la quie, me la quie No Hay un Wampo de atrás No ¿Donde estoy? No No, en tu corazón Urbe Urbe, maldita al Urbe Me conformo con no caerlo No, antes de que Que weón, Urbe No le llegan la pala weón No Que eva ¡Ah, charme, hermano! ¡No les voy a hacer nada! ¡Uy! ¡Pero ¿Quién llega por la espalda siempre? ¡Pues te pegué dos peces atrás tuyo! ¡Más culiao! ¡Maricón! ¡No puedo matar a nadie! ¡Yo tampoco, güey! ¿Cómo lo digo eso? ¡No, puta! ¡Habían dos hueas! ¡Qué huea! ¡No! ¡Ah! ¡Un siempre y otro! ¡Ah, güey! ¡Te ponía al lado, güey! ¡No! ¡No! ¡Me lagué! ¡Me lagué! ¡Me lagué! ¡La huea matricón! ¡No! ¡Qué hue... ¡Perdadme! ¡No! ¡Ah, sí, me ha culiao! ¡Oh, qué huea incéptima! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Había el culiao, güey! ¡Oh, pensé que lo había matado! ¡Ventaja! ¡No, no! ¡Ventaja táctica! ¡Ey, mi gama! ¡Ah! ¡Chepo, madre, güey! ¡Dos! ¡Ese guardo quieto ahí no más! ¡Suite! ¡No! 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 ¡Señorando a alguien! ¡No! ¡No! ¡Señorando almay! ¡Pobrecito el Smash! ¡Va a perder! ¡No! ¡No! ¡Es que! ¡No entiende! ¡Ya! ¡Que huea! ¡Oooo! Es mejorable, macho Cheto Mario, bueno, tenía el orbe ahí y se me pegó Cheto Mario, bueno, tenía el orbe ahí y se me pegó ¡Cara! ¡Hablador! Igual me matás No, me mató a los Su casco ¡No te metáis, weón! ¡Yo me meto donde quiero! ¡Metal! ¡Que te quiero matarte! ¡Puta! ¿Qué pasa? Yo tomo cuando quiero y ahora que quiero Puta, voy sexto de nuevo, weón Cheto Mario, iba tercero ahora voy sexto No, pero... Me conviene que el orbe... No mate nada, no mate nada Si, el orbe tiene cuchillo, eh Cuidado con los pasos cerrados Si le va por la espalda a quien avisen ¡Ah! ¡Compañerí! 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 ¡Colera me mató! ¡Ah sí, a donde estás! ¡Pistelita! ¿Que se siente? Decidme, que se siente Pero... Pero eso, pero... Anoten los puntos ¡Sigue! En esta ronda las armas van a ser al azar Porque el otro El otro mapa teníamos un orden específico Ahora va a ser al azar Aunque el orden es el mismo para todos, pero no es como que las pistolas primero, las armas grandes para el final, no. Pero el cuchillo siempre al ultimo. Si, pero el cuchillo al ultimo, si. Bebo gancho. Comienza la segunda ronda. Esa, la segunda ronda. One game. Repite, pero aquí se cae bien. Mira. Juego de armas. Malto, concha tu madre, deja matarte, hueván. Me dio otro hueván, hueván. Te mato, no mato los dos. ¿O me mataste tú? No. Bueno. Flash, culiao, siempre llega por la espalda, hueván. Luigi, te veo. Ay, me dio otro. No, Flash de mierda. El olor está como el huete. Me ha matado a nadie, hueván. Había matado a uno. Puta. Chupalo, 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 chupalo. Que vasca. Vamos a matar otro. ¿Qué es eso? Tengo la espalda. ¿No es un mouse? No. ¡Ah! Me la guié. Tenía el Waldo y me la guié, hueván. Qué baja. Oh no, qué terrible. Qué hueá. No. No, no puedo spawnear. No, no puedo spawnear. Me la guié tanto que no puedo spawnear. Yo te ayudo. ¡Ah! Maricón, culiao, hueván. Eso fue bajo, buen. Eso fue bastante bajo Waldo culiao, notamente. Era para ayudarte. No, chupalo. Tampoco vi lo que pasó ahí. ¡Muerte! ¡Muerte! Ya verás... ¡Ya eres raro, hueván! ¡Lo cúaste! ¡ABte! ¡Tapi de la boca, chupio! ¡Noooo! F*** la wea Arrastre a Waldo Arrastre a Waldo con el AWP Esta mierda En Close Quarters Close Quarters Oye wea en duro, Flash culeado Oye de Walpacua Ya que es culeado Que era cuchilla era? Al suerte igual, el Luigi a cuchilla al suerte, no, el... Al suerte al cuchilla al Luigi Eso No Lo maté, no? Ah no, no lo maté Oh, esto es el ultimo weon El de más me va ganando weon Concho de madre Oh, hay un barril ahí que me toqueo caleta weon No, no, no Oh, la bucea cada vez esta El de más me va ganando weon Pero concho, el de más me va ganando weon Gracias Yo, yo, yo Maricona No, 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 no Te mariconao No, no Puta No te laggues ahora No No, vale Sonic, te va a matar yo Sonic No vean a nadie weon No me laggues, me laggues, me laggues Me laggues, no me mataste Yo dame estoy laggues weon Yo dame estoy laggues Yo dame estoy laggues Yo también Yo te dispare dos veces al cuerpo y no te mate weon Así de laggues hasta El cuerpo Aló? 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 TRIPLE KILL Che tu madre Que flash este ¿Puede flash? ¿Maten al flash? ¡No! ¡Maldon cuidado! Primera inmunidad que va a ganar, güey Le quedan dos capítulos más por lo que El Lord va a ganar la otra ¿Quién es que es el segundo en la otra? El flash Creo que es el flash Ah, metal de Lord Oh, Jair Kulliá No, no, no Maricón, Kullián Metal 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 Que weá, el flash es terrible, es falso Weá Está con flash Está con flash Oye, flash está con cuchillo, te avisan, güey ¿En serio? Oye, un flash, güey Flash, ¿de qué? ¿Que igual flash? ¿Por qué anda tan... Tan... Weá, no sé, weá, es cuando le he imp Bot No, pero no le pego... ¿Qué pasa? K거든 Kasi, weá, maricón, flash Me mata Todos avisaron, los maricones que matan ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Claro, vimos si gana el flash o no, güey. Vale, vimos si gana el flash o no, güey. Yo no voy a ganar, güey. Juan, el flash me saca 3 niveles. Qué wea. Juan, te manté hacia el Cargador. ¡Ah! ¡Mira! ¡Otra! ¡Gracias, volví, volví, volví! ¡Gracias! ¡Uh! ¡El Sony puede ganar también! ¡No hay gacha! ¡Sapensi ya! ¡Bien lo va a persiguiendo nuestro favor! ¡No! ¡Faltan dos ganadores! ¡No, otra mío! ¡Flash juliado! ¡Aparecí también! ¡Uw, que abusó del respawn! ¡Hijo de puta! El Zang parece que está con un cuchillo. Sí. Sí también. ¡No! ¡Oye, me pudo en el...! ¡Oye, me pudo en el...! ¡Oye, me pudo en el...! ¡No! 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 ¡Falicón! ¡Más un bolso en el culiado! ¿Me da? ¡Ah no! ¡Es de! ¡No! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Javier! ¡Estaba saliendo el culiado! ¡Estaba saliendo el culiado! ¡Está en el segundo lugar! ¡Extra para tu estándar de Sonic! ¡¿Quién salió?! ¡El Sonic! ¡Oh! ¡No! ¡Me lo pillé el 3! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Hay otro uno con cuchillo! ¡Muéle! ¡No! ¡Cuidante! ¡Eres duenta! ¡Oye, pero el flash ha-pio muerto! ¡El flash ha-pio muerto, weón! ¡Naaaaaaaa... Pensi que me lo dijo también, weón. ¿Cómo? El Flash se apió, me he despeccionado que ya salió. Ah, pero Flash, Flash que te apió. Hola, weón, pon la mierda. Oh, me he ganado. El Flash se apió, weón. Ah, igual me he ganado por caleta, sí. Oye, Waldo, tenemos la misma muerte. Eh, vamos. Comió esta la ronda en uno de estos. Weón, el Orbe más trucho que la puta. Oh! Flash, por favor, trucho. Eh, weón, tú hay ganado, careta ronda, weón. Dejame matarte yo, por favor. Gracias. Deja, weón, malo. Que gámalo si no te veía, weón. Te estira, weón. Ya, es que está abajo. Yo estoy abajo, weón. Me has perdido aquí la puta. Ya, yo te busco. Yo te mato. Ahí te vi. Buena. Cuidado. Depresivo. Javier Julián. No, estoy recargando, no me has tenido que estar cargando. Metal, ayúdame, estoy abajo de nuevo. Bueno, es igual puede que salga, pero ya empezamos. Como salgo de acá? Un pipazo con los dos, weón. Muerto. Me ha perdido ni de igual que viene al culo. Estaba ganando el Sori, weón. Eso que es malo, weón. Perdón, perdón. Es match por haberte matado por la espalda. Tocando la guía. Mira en ti, guía. ¿Lo hiciste? No. Ni se da cuenta. No fue. Te la meto por ahí. No hay misterio en quien va a quedar eliminado, eh. ¿Qué posición voy? Oh, voy a ser. ¡Oh, qué flay! ¡Oh, flash culado! Me pegó el nuevo caja. No. ¡Saltar! Oh. La weón. Veía al Javier preparado para matarlo y weón está pegado. Perdón. No, se no está. Javier culiao, weón. Javier culiao, weón. Javier culiao, weón. Lo siento, weón. Javier, concha, tú. No quise matar en el Sori, que estaba pegado, weón. Javier, concha. Que concha de tu madre, weón. No, me arrepiento ahora por haberle dado la kill al Javier. Ay, weón. Javier, tú no tienes honor. Exactamente. ¡Oh, qué tiempo de la matar! Estaba comiendo. Siempre va a llegar un hueon cuando estais peleando con alguien Me lo robó Ya No es juleado Estás teniendo en el palco 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 Madre gancho tu madre No Van iguales Casi Las puras muertes lo separan Sorry que estamos con el palco No muere gancho tu madre Javier Curiado Me quedé atrapado ¿Puedes morir? Si Bueno Mataste al smash ¿O no? Ah no No Guardo deja matarte Gracias Ok Creo que talonati No Jota No lo reculeo Ay son casos Estoy mejorando de la tibola No pasa la puta Jajaja 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 Que No 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 El bici de mi oficio Jajaja Jajaja O Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Cuestra mecaneta, Werd. Otro más encerrado. No apareció. Ahora se apareció abajo. Ah, ha sido fácil salir de acá. Mira que es campero. Que es campero. Mira, es campero. Asqueroso. Ay, me encanta cuando dice eso. Ay, me encanta cuando dice eso. Ay, con campero. Qué asco, Werd. Para el Sonic, cuidado. Cuidado el Sonic tiene cuchillo. Cállate, saco. No me olvido de pis, saco. Oh. Cuidado. Cuidado, cuidado. A vos, saco. Sería malada. Oh, le salió los flights. Por favor, déjame matar. No, no, no. Está recargando. Sí, sí, sí. Ya, pute. Me mataron los pa que no caen. Sí. El Flash tiene cuchillo. Tenga cuidado. Ah. No, me ligue. No, me ligue. Ay, tú. Me paga. No, me ligue. Casi. Oh. No, no, no. ¡No, no! No, 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 no! ¡Guau, no! Gracias Sonic, We4n. ¡Pero We4n! Sonic no tiene P, no. ¡Vos no tenis P. si cambie ahí! No, yo soy un probador respetable Sería un marigón de mierda ¡Me toca así! ¡Noooo! No podemos matar con la pajarito Perdí al final el Sonic contra el Flash ¿Cómo que no encontré esa basura de mierda? ¿Cómo lo estaba campeando? El Flash estaba campeando Sí, eso fue un campeón, Mike Todavía en caso ni más puede ¡Oh! ¡Me gano! ¡Me gano! Le gano a Sonic ¡Me gano! eso no se vale, mató al mató al pú dale más weón que llego a faffir smash maIle nooo creia la WP weón cuanto dijiste que te dieron ganar, 5 6 son bici corp beconche de húmanes que buena, porque tienes ganas ¡Más! ¡Bofo, muestro! ¡Hueve, malo! ¡Pero soy medio malo que tú! ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay! ¡Cuevado! Estoy congelado Chucha, eh, eh, pausa, 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 pausa ¡Cállate! ¡Quieto, quieto! ¡Stop, stop, stop! ¡Está cargando, está bueno! ¡Quédete, quito! ¡Stop, stop, sin disparar! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya, ok, ok! ¡Calmado! ¡Calmado, desocardé esto! Sí, sí, calma, no, no se va a tener el tiro, hagamos una cuesta regresiva Ya Uno, dos, tres, vamos Oh, marigón Ahí, ahí se mueve Con el smash, yo no sé, ya Era el smash, puta la buena 0 kills, el smash, pobre, pobre No, ese smash ya fue, ya fue el smash Ahora se pelea la inmunidad Sí, va a estar entre eso, güey ¡Para culiado! ¡No! Hay que funcear al... Al flash, hay que funcear Al flash para que no gane él, güey, no puede ser inmune ese, güey Sí No, pollo, no, está activando los hacks De verdad, yo creo que es que... ¡No! 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 ¡Otra caja! ¡Cuidado! ¡Oh, faltan dos! Te cae Te voy a chato, madre Te voy a chato, madre ¡Ou! Te voy a chato, madre ¡De la mierda, me! ¿Quién será? ¡No, todo, no! ¡No! 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 ¡Qué arma de mierda! ¿Quién se ha eliminado? ¿Quién tan alto? Claramente, güey No hay discusión ¡No, no hay discusión! ¡No hay discusión! ¡No hay discusión! ¡No fue por ahí! ¡Aaaay que ebredo, weos! ¿Por qué son tan maricones para jugar, weos? ¡Aaaay! ¡Qué ebredo, güey! Si el Blas está campeando en la escalera Yo estaba campeando Al lado, cerca de Sonic Si el Javier no estaba campeando, yo estaba bien No, el Blas... El Blas El Blas está campeando Oh, ha terminado Así se juega, cariño, en el culio Vamos Vamos, vamos, vamos Arma al aleatorio Si, al aleatorio Si, al aleatorio Si, al aleatorio Una de aquí Una de aquí Puta, están en los barriles en medio de la puerta, weón Smash, anda TFC Smash, te estoy vioendo acá parado, weón Si Ya, cuando pueda, anda a te inspector Ya, primero el flash, por la chucha No, no Todo enigma, todo smash Vamos a matar la foca de marquilar el smash Triple kill Oh, oh Fino que el smash Eh, no se va a esta weón Ande Triple kill Stepak, inspeccionando el flash Tengo un mejor No, esperaba el día No creo que pueda, porque si fuimos está laqueado jajajajaja un marzo mi si? una vez que nadie se enoja ni un juega falso de mierda se salió en el match eh , respete a tu amigo te voy a arreglatar a vos, conchetumad jajajajajaja eres menos respetado que habis respetado jajaja este es tu amigo ese ese es el greco julia noo puta madre que madre que mierda flash pero es un buen responiar en la cara que huevos de mierda no que paso no mas oh que pasa cuando jugamos por dirchon la ganaba toda ahora no ganamos jajajajaj antes cuando antes yo ganaba toda cuando tenia un computador presente ahora estoy peleando por no que lo elimino pero que paso de todo te muriste flash culiao we puta nada chul no se noto tenia 4 de vida voy ultimo no 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 va a ganar el flash ya si queda un segundo nadie mal ooooy el humilde ooooy puede hacer por el mash que cosa ten cuidado que el flash si no no te deje no te deje no te deje no te deje no no pero huevame reponerle oh no flash tiene el knife el arby igual el arby igual no te deje wow puta el zig me habia visto no no era yo si no era yo yo chul aparecio frente mio nooo aparecio frente mio chula a mi tambien me paso we voy a pasar pero voy a estirar ah la wea se salio no triple kill triple kill puta tu te mato a alguien te mate yo con la web primero no fue terrible ultimo javier que lo tenia en la mira ahi atras 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 cada vez que apunta se esconde no no cuidado no no mate no mate no mate yo estaba mas tocado que la puta espera no 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 creo que si no que que paja we como no lo mate yo no ufff ufff atras 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 animal ufff 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 puta la wea we voy a perder si vaya cuchillo uno contra uno va a perder ufff ufff falta sigma no mas para tener cuchillo aloo aloo y mas encima con la armita que a no no ta Reynolds uefe esta arma es buena we uufe pelya cuchillo ay uufe ufff uuF ee ganoš za 1 no anderes cuchillo lo saio ufff Esa arma es buena wey O sea, el mismo orden para todos si eh Si el mismo orden para todos Guardo... sorprendió Ay no, o sea que si se va a acercar a mi va a estar lagueado y no va a buen racion ¡Pero wey! ¡Laguearse! ¡Uuuu! ¡Pero si me está más tocado! ¡Lagueado, curiaooo! ¡Lagueado, curiaooo! Me suicidaría para la vida de mi weón vida pero... ¡Cabier no cago ni weón! Es que no, 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 no No, no, no lo voy a hacer weón Está muy tocado weón Es que me suicidaría para eso pero no, no, no lo voy a hacer weón Por eso, yo maricone ¡Oh! ¡Corre weón! ¡Ah! ¡Cabier! 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 ¡Cabier no hay cagonear como siempre! ¡Uuuu! ¡Puta es más weón! ¡Qué pena weón! Yo quería jugar contigo pero estoy tola ¿Qué hago weón concha de tu madre? ¡Smash! ¿Smash? ¡Smash! ¡Ah! ¡Ahora me estás preguntando! ¡No! ¡Te estabas hablando! ¿Qué pasa? ¿Tu última palabra? ¿Tu última palabra? Bueno, les deseo todo lo mejor y mucha suerte en los próximos juegos Me alegro que al fin... ¡Espera! ¡No termino! ¿Qué? Me alegro que al fin no seré como una molestia más y que voy a trazar más los juegos Así que ten lo mejor de ustedes ¡Nada! 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 Si es que aún tengo un buen internet en ese entonces Puto ojalá pues weón ¿Sabes que en Mash no te va a mentir? ¿Qué pasó? Gracias por spoilear el repechaje Eh, gracias Eh, no te va a mentir No te va a mentir, yo esperaba más de ti weón Espera Espera Ya, dilo, dilo, dilo Pero el Lord es super gay No, el Lord es super gay Oye, Xlark, ¿Mash? ¿Qué tío conmigo weón? ¿Te gusta acá? Puta ¿Tendría algo malo? ¿Te gusta? Pero no te voy a algo, no te voy a mentir ¡Es la fruta! ¡Ja, ja, 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 ja! Música ¡Suscríbete al canal!